Bueno, buenas tardes a todos, otra vez, muchas gracias por venir y ser tan puntuales, que no es la norma. Y nada, agradecer a nuestro ponente de ahora, Raúl Jiménez Ortega, que nos va a hablar de una realidad que vivimos todos, de ser informáticos, de dormir muy poco y de que nos encante lo que hacemos. Así que nada, os dejo con él. Pues buenas tardes y gracias por venir tan tempranito, que sé que ahora el momento de la digestión es difícil, todos hemos pasado por ahí. Voy a intentar contaros un poco mi historia para intentar motivar a alguno de vosotros que empieza a escuchar cosas, y que a mí me pasa lo mismo, me ha pasado lo mismo. Sé que el título de la charla suena un poco a bullshit, que voy a empezar a decir, yo qué sé, obviedades o tonterías, pero espero que no sea así, ¿vale? Espero que salgáis de aquí un poco más positivo de lo que había entrado, si es que se puede. Vale, entonces, y voy a estar muy reflexivo. Yo soy un tío que por lo general soy bastante reflexivo y me gusta darle mucho la vuelta a la cabeza. Y quería preguntaros si alguno se anima a decirme o me dice cuál es, cuál creo para esa persona, cuál es el propósito de la vida. Si alguien... Estamos alineados, como dicen en mi empresa. Daniel Lennet, que es un ponente bastante bueno, que estuvo dando una charla en TED, decía que el secreto para ser feliz era encontrar algo en la vida que tú considerases que es más grande que tú y dedicar tu vida a ello, ¿vale? Y yo por mi parte estoy más alineado en eso, en intentar ser lo más feliz posible durante el máximo número de horas posible a lo largo del día, ¿vale? Y yo creo que lo he conseguido, por lo menos yo me siento súper feliz casi todo el día, momento en el que va a surgir algún roce entre alguien y yo. Siempre intento evitarlo y ahora os contaré un poco qué es lo que me hace que me sienta tan feliz, tan afortunado y que disfrute tanto el día a día. A esto estuve yo de Erasmus, en Ásterdam, y en Ásterdam tuve mi momento de reflexión y dije... Y todo esto fue porque vinieron dos amigos que le habían dejado las novias a los dos a la vez y se vinieron a verme. Entonces de repente ellos veían el mundo que se le iba... que era todo una mierda y tal, ¿no? Pero además sigo tacos, que yo soy muy... de no cortarme, no tengo filtro. Entonces, con ellos hablando, al final terminé sacando mi gráfica de barra de la distribución de la felicidad, ¿no? De que al final, en ese momento ellos se sentían en lo hondo, porque para ellos había llegado un momento en el que la pareja era una de las cosas que más valoraban en la vida y dentro de la barra, la completitud de esa barra estaba abajo porque se había quedado de repente soltero, no entendían por qué lo habían dejado y demás, ¿no? Pero de repente se habían ocecado y dejaban de ver los otros factores que son importantes para ser feliz, ¿no? Yo me imagino, con alguna variación, ¿no? A lo mejor en mi caso, pues ahora la familia y la pareja es prácticamente lo mismo, porque ahora estoy con un niño y mi señora ya no es mi novia, ya para mí la considero parte de mi familia, ¿no? Pero bueno, al final cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, tenemos estas barras. La importancia las cambiamos, ¿vale? En un momento dado la pareja puede ser súper importante y el trabajo puede ser poco importante. Aquí en trabajo poned estudios, ¿vale? Y en cada momento de la vida nos podemos sentir con una parte más llena o menos llena, ¿no? Y al final lo importante yo creo es que las barras tengamos todas lo máximo de llena posible, que nos sintamos... Si yo creo que el trabajo es así de importante que tenga la barra hasta arriba, de sentirme realizado en mi trabajo, igual con lo demás. Y ahí a la derecha, se ve un pequeñito, ¿vale? Pero esto es una especie de distribución del tiempo de una persona asalariada media, de cuánto tiempo dedicas en tu vida mientras estás trabajando, ¿no? Una persona que tiene un contrato de una supuesta 8 horas, que trabaja 8 horas, duerme 8 horas, y la otra 8 horas la dedica pues para desplazarse al trabajo, para hacer la compra, para ducharse, para comer, etc. Si lo miramos así, la parte del trabajo ocupa un 20% de tu tiempo teniendo en cuenta los fines de semana, festivos y vacaciones. ¿Vale? Fijaros que solo el trabajo nos ocupa una quinta parte prácticamente de nuestra vida cuando somos trabajadores. Dormir, supuestamente, 8 horas nos quitaría un 33%, ¿vale? Cuando eres asalariado y quieres te puedes permitir dormir 8 horas normalmente. Y el resto, casi el 50%, es para eso, para desplazamientos, comer, etc. Fijaros que al final el trabajo, ese 20%, lo podemos dedicar aquí, pero para todo este resto de cosas que son importantes para nuestra felicidad, tenemos que dividirlo en ese 50% del tiempo que tenemos. O sea, al final, el tiempo que trabajamos es muy importante, aunque la barra no sea tan alta posiblemente, porque el trabajo, bueno, no nos afectará tanto el trabajo como tener problemas familiares y demás, pero si nos afecta transversalmente a todo ello. ¿Vale? Entonces, por eso para mí, y hoy va un poco de eso, hablar del tema del trabajo, ¿vale? Yo, afortunadamente, a nivel familiar, como os digo, acabo de tener un niño, tiene 4 meses, estoy súper contento, con mi familia estoy estupendo, con mi señora, con el niño, aunque hoy me haya dejado dormir 4 horas, y a nivel amigos tampoco me puedo quejar. Considero que tengo buenos y muchos amigos, ¿vale? Pero esto va sobre todo sobre la parte del trabajo. ¿Vale? Entonces, mi filosofía, y espero que la de todos, sea que encontremos un trabajo que nos encante, que hagamos lo que nos gusta y que nos guste lo que hagamos, ¿no? Y eso, al final, está directamente relacionado. Yo siempre utilizo bastante esta gráfica cuando voy a hablar de estos temas, ¿no? De cuál es el trabajo perfecto, y el trabajo perfecto es el que combina lo que te gusta, lo que se te da bien, y aquello es lo que pagan bien, o que consideras tú que te pagan bien, para lo que tú necesitas, para el nivel de vida que quieres tener, etc. Si no se cumplen los 3, pues bueno, puedes ser una persona feliz pero pobre, una persona que solo sueña porque no se te da bien el trabajo, y quieres un trabajo donde te paguen bien, y que te encante, pero si no se te da bien, es probable que no lo consigas. Y si consigues uno donde eres bueno, pero no te pagan bien, pues será rico. O sea, si te pagan bien y eres bueno, pero no te gusta, será rico, pero estarás aburrido en tu día a día, ¿no? Y es lo que digo, si estás aburrido, será malo porque te va a afectar al resto. A mí hay 3 citas de 3 personas que me gustan mucho. En el caso de Steve Jobs, la charla que dio, no me acuerdo si fue en Stanford, me parece que sí, que dijo, ¿no? El trabajo va a ocupar gran parte de tu vida, que es lo que estaba comentando ahora. Así que que te encante lo que hagas, es muy importante, y no te acomodes o no te conformes con cualquier otra cosa. O sea, yo estoy cansado muchas veces, desgraciadamente, de ver compañeros con mucho potencial que trabajan en un sitio y están... Se quedan ahí porque tienen el trabajo asegurado, pero no son felices, ¿vale? Entonces, para mí eso es clave, número uno. Y digo las cosas como son en mi empresa, y si no os gustan, estoy dispuesto a que me echen. O sea, yo no tengo miedo a que me echen, porque si no encajo en la filosofía... Si mi filosofía no encaja en la filosofía de la empresa, es que yo no encajo en la empresa. Creo que los informáticos, en general, tenemos una gran suerte porque tenemos muchísimas posibilidades de movernos de un sitio a otro. Así que, bueno, tenemos que aprovechar eso. Luego, Confucio decía, ¿no? Si encuentras un trabajo que te guste, no volverás a trabajar ningún día más de tu vida. Y una persona de Granada, en una charla que organizamos de emprendedores, una vez dijo, lo ideal es que encontréis a alguien que os pague por lo que a día de hoy hacéis de gratis. Y yo considero que soy muy feliz porque lo que estoy haciendo aquí, antes lo hacía de gratis y ahora me pagan por venir a hacerlo. Y encima me pagan viajes para ir más a Estados Unidos, como ahora os contaré y demás. Entonces, bueno, por si alguien todavía tiene dudas de por qué mola la informática y especialmente en los tiempos en los que corren, ¿vale? Pues nada. Decir que, o decir lo que ya más o menos sabemos todos, ¿no? Desde el 85 había una revolución donde prácticamente todos los desarrolladores que habían eran desarrolladores de aplicaciones de escritorio, era casi lo único, aparte de circuitos integrados que se podía hacer y demás. Pero hemos vivido, o vivimos todos, hemos nacido prácticamente todos en una época en la que Internet ya estaba aquí. Internet estaba aquí, Internet ha cambiado millones de cosas, desde el acceso al conocimiento, desde el nuevo lenguaje de programación, nuevos paradigmas, pero principalmente la forma en la que colaboramos, se abre software, se comparte software y cada día, o sea, ya sabéis todos que hay mil tecnologías nuevas, open source, que se están abriendo, vaya, uno parpadea y te han salido cinco nuevas y que te permiten hacer cosas súper chulas, de una manera más eficiente y más divertida que antes, ¿no? Entonces creo que vivimos unos tiempos estupendos como desarrolladores porque además de tener conocimiento muy accesible, tenemos muchísimo software accesible y podemos trabajar desde casa, vaya, yo tengo un compañero que lleva siete años trabajando para empresas de Estados Unidos, desde Granada, tranquilamente. Entonces vivimos unos tiempos en los que yo creo que debemos de sentirnos afortunados. Esta es la transparencia fea que tiene mucho texto aquí a lo bestia, ¿vale? Pero esta es una reflexión que también me hice el otro día a raíz de varias conversaciones, ¿no?, que tuve con gente de fuera del mundo de la informática, ¿no?, que dice, joder, qué raros que sois. Me acuerdo de una periodista que un día estábamos un fin de semana trabajando en... Bueno, nos fuimos a Pinto por un evento de Google para dar charlas, a enseñar a la gente a utilizar las tecnologías de Google y nos decía la periodista, ¿pero vosotros sois trabajadores de Google? Y nosotros, no. Dice, ¿pero Google os paga? Dice, no. Yo además iba con la cadera partida, yo estaba viviendo en Málaga por entonces y dice, ¿pero tú te has venido de Málaga hasta aquí a dar unas charlas sin que te paguen el viaje, te paguen nada y estás todo el fin de semana aquí enseñando tecnologías de Google? Digo, sí. Dice, no lo entiendo. Dice, ¿cómo hacéis estas cosas de gratis? Digo, yo qué sé, pues eso, no sé. Dentro del mundo de la informática creo que somos muy dados a colaborar. Somos muy dados a colaborar, pasar nuestro tiempo libre muchas veces los fines de semana, juntarnos en eventos para escuchar novedades de la tecnología. Muchos de nosotros somos fans de pasarnos noches programando y probando nuevas tecnologías que hemos visto por ahí y que nos han contado. O sea, yo no me imagino un repartidor que en su hora, en su fin de semana se pone a dar vuelta a ver cuál es la mejor ruta para ahorrar tiempo en... Ese tipo de cosas, ellos no lo hacen, pero nosotros, es que yo por lo general estoy muy acostumbrado a ver qué nos dediquemos a hacer esas cosas, ¿no? Luego está obviamente la gente que no cumple las reglas. Pero bueno, hay muchísimas cosas que nos hacen súper especiales y creo que es, también, está muy relacionado con la motivación que nos ofrece, ¿no? Y lo cociente es que somos del rol que jugamos en la sociedad actual de cómo las aplicaciones en general están cambiando y las tecnologías de información están cambiando el mundo en todos los sentidos. Lo estamos viendo, vaya, desde el mundo de las aplicaciones móviles que las empresas que más dinero están levantando de inversión son empresas del mundo móvil, principalmente, por lo menos de las que tengo yo en mente, pero vaya, que hay muchísimos argumentos para tenernos hasta arriba, ¿no? Entonces, un breve repaso por si alguno todavía tiene, está pensando dónde trabajar el día de mañana, es una reflexión también que, o una serie de consejos que yo creo, uy, no se ve ahí, tiene la careta de Spiderman en la mano, pero bueno, un gran poder que lleva una gran responsabilidad. Tenemos muchas, es una decisión difícil donde quieres trabajar y tenemos muchas posibilidades, ¿no? Entonces tenemos que elegir bien, o cuanto mejor sepamos dónde queremos acabar, mejor podemos planear nuestra estrategia para acabar ahí, ¿no? Pero yo siempre digo, dependiendo de cómo seamos cada uno de nosotros, hay gente a la que le gusta estar cambiando de tecnología, estar desarrollando proyectos desde cero continuamente para probar una nueva arquitectura, para lo que sea, o personas que les gustan coger un producto y desarrollarlo y meterle cada vez más funcionalidad y hacerlo cada vez más óptimo, ¿no? Entonces, para eso ya primero tenemos que discernir si queremos terminar trabajando en una empresa de servicios donde vamos a estar haciendo proyectos como churros y probablemente nos están apretando las pilas para que terminemos lo antes posible para empezar el siguiente, o si queremos trabajar en una empresa de productos, ¿vale? Donde ahí está un poco más el tema del craftsmanship, ¿no? Y todos estos temas. Luego, dentro de estas dos divisiones tenemos, bueno, y no necesariamente dentro, tenemos como seis tipos de empresas donde podemos trabajar. Organismo público, quien quiera ser funcionario, una multinacional, una pyme, una micropyme, o sea, una pyme, una empresa mediana, una micropyme, una muy pequeñita, una startup, o emprender o hacernos autónomos. Esto es lo que os decía, bueno, las transparencias, luego os pongo otra vez el enlace, que hay por ahí un diagrama de flujo que me encontré otro día de un influencer muy bueno de Estados Unidos, que comentaba qué lenguaje debería de aprender en función a donde quiera terminar, ¿no? Entonces aquí te dice, ¿qué quieres? ¿Hacer dinero? Por ejemplo. Dice, sí, pues entonces tienes que conseguir un trabajo. ¿En qué te gustaría terminar? Te gustaría terminar en juegos y 3D. Pues entonces, pues nada, pues te quedas ahí. ¿Quieres dedicarte a la web? Pues te metes aquí y terminas en JavaScript. Si quieres hacer backend, bueno, entonces ¿qué quiero trabajar? ¿En una startup o en una compañía? Si en una compañía probablemente tengas que trabajar con Windows. Es un diagrama de flujo bastante curioso que nos ayuda un poco a decidir, en este caso, lenguajes en función a donde queramos terminar. ¿Vale? Pero hay un montón de factores y aquí no voy a, me voy a saltar la gráfica, la quería dejar simplemente de referencia, de que cada tipo de empresa yo he trabajado. Yo he sido autónomo, he intentado montar mi propia empresa. He trabajado en una startup. Y ahora mismo trabajo en una pyme, entre comillas, porque es una pyme a nivel nacional, pero es una gran corporación a nivel internacional y trabajo con un equipo internacional. Entonces, más o menos he vivido un poco lo bueno y lo malo de cada una de ellas. Y os quería dejar ahí un poco algunas de las cosas, ¿no? Pues a nivel de salario, pues por ejemplo, en una startup normalmente se suele ganar poco, por lo menos en las startups españolas. Y sin embargo, en una startup va a trabajar con tecnología súper potente, súper novedosa y demás, ¿no? Entonces, bueno, os quería dejar una minigráfica para que lo tuviese ahí en plan referencia y también otra pequeña tabla para poner los factores que se valoran, ¿no? Porque no se valora lo mismo para trabajar en una gran empresa que en una pequeña empresa, ¿no? No se valora lo mismo, por ejemplo, el tener un nivel de inglés alto. Por ejemplo, si eres autónomo, pues probablemente, o sea, tú ahí decides, ¿no? No te hace falta tener idioma a menos de que quieras trabajar a nivel internacional. Pero en una gran empresa normalmente es que te suelen pedir y en una startup es algo normalmente, por lo menos en las que yo he trabajado, es algo clave. ¿Vale? Y aquí es donde empieza la parte chula, es donde os cuento, o por lo menos en la parte que a mí me parece más de motivación, como os decía, o es la intención que tengo, por lo menos. ¿Vale? No sé si poner el vídeo currículum un poco pasado para adelante, ¿vale? Porque no me he presentado todavía realmente a conciencia, porque ahora os vais a harta de escucharme. No se oye, ¿verdad? A ver si es que tiene... A ver, espérate, espérate, mi culpa. Hola, me llamo Raúl Jiménez Ortega y en este vídeo voy a presentarte quién soy. Soy una persona que siempre ha tenido dos sueños. El primero, trabajar en Google. Y aunque hace tres años tuve la oportunidad, la perdí porque aún no tenía el título de ingeniero de informática. ¿Pero por qué? Porque estaba persiguiendo mi segundo sueño, montar una empresa de éxito. Y aunque aún no lo he conseguido, no me importa, porque estoy convencido de que cada vez estoy más cerca. Además, solo por haberlo intentado, he tenido la oportunidad de conocer a grandes emprendedores y profesionales, además de haber trabajado en Silicon Valley. Una de las cosas que más aprecio en la vida es la sinceridad, porque creo que la confianza es la base para crear buenas relaciones. Y por eso os voy a contar algunos secretos. Por ejemplo, nunca me he considerado especialmente listo, aunque sí muy trabajador. Tampoco me gusta jugar al trivial porque siempre pierdo. Tengo muy pocas fuerzas de voluntad cuando se trata de hacer algo a lo que no le doy sentido. Y el último es que tiende a abarcar mucho. Y ya se sabe, el que mucho abarca, poco aprieta. También me gusta enfrentarme a mis miedos. Como siempre he sido un chico muy tímido, en 2009 empecé a organizar eventos de networking y a dar charlas en público. También me daba mucha vergüenza hablar en inglés, así que me fui un año y medio de las dos. Desde que mi hermano se partió un diente patinando le cogí miedo, y por eso me compré un monopatín. Y como tengo aranofobia, lo único que me falta es comprarme una tarántula y dormir con ella todas las noches. Hubo un día que cambió mi vida, y fue en el que me di cuenta de que si quería que me pasasen grandes cosas, tenía que empezarlas yo. Por eso me gustaría que este solo fuera nuestro primer contacto. ¿Qué te parece? ¿Hablamos? Quería poner un poco el vídeo, ya sabéis por qué no soy presentador, porque lo mío no es hablarle a la cámara. Pero sí porque un poco todo lo que cuento a continuación va en relación con todo esto. Y todo esto me refiero especialmente a la parte en la que me cambió la forma de pensar y en la que empecé a dormir cuatro horas. Antes dormía cuatro horas, pero porque a lo mejor me iba de fiesta o me quedaba jugando a la StarCraft a estas altas horas de la madrugada. Pero por aquel entonces, que ya había empezado a programar páginas web y sabía que me gustaba, decidí empezar a hacer la página web del clan de StarCraft. Y empecé a juntar un poco ese hobby de programar aplicaciones que podía hacer a lo que me dedicase en el futuro con lo que hacía. De ahí seguí durante unos años haciendo páginas web, monté un portafolio online, empecé a liberar mis prácticas de la facultad en code.google.com, que ya está cerrado. Y después decidí abrir mi primer blog donde hablaba de paranoias como esta, de reflexiones sobre la vida, cosas que me venían y que, pues yo qué sé, el tema de gente que te juzgaba antes de tiempo y demás. O cuando me fui de Erasmus empecé a contar cómo se vivía en Ásterdam o cómo se vivía en Noruega, que estuve dos Erasmus, pues un año y medio. Y allí fue cuando me recomendaron el libro de la buena suerte. No sé si alguna vez leído el libro de la buena suerte, pero el libro de la buena suerte básicamente de lo que trata es que hay dos tipos de suerte. La suerte por azar y la buena suerte, que es la que te buscas tú. Y lo que te anima es a que empieces a crear situaciones que te ayuden en el futuro. Entonces, aquí empieza todo. Yo volvía de mi facultad y esta es mi expediente. Yo soy un chaval, como decía, no especialmente listo. Soy un chaval que es de seis y medio sobre diez. Lo saco hasta mañana de la Universidad de Granada. Y tardé cerca de diez años en terminar la carrera porque, como he dicho, cuando algo no me motiva, me cuesta mucho ponerme. Y la carrera dejó de motivarme porque yo me quería dedicar a la web y todas las asignaturas que tenía no tenían nada que ver con la web. Entonces, empecé a hacer cosas. Yo empecé a hacer cosas. Aquí ya lleva siete años en la carrera. Terminé aquí, pero yo ya aquí empecé a meterme. Monté una asociación de webmaster, empecé a montar un evento para emprendedores. Ahora os voy a contar un poco de estas cosas, cuáles son las que salieron bien y cuáles son, creo, las cosas que me fueron bien y por qué. En general, para que hagan una idea, llevo unos 18 años programando, unos cuatro desde que tenía 15 aproximadamente, organizando eventos como cuatro años y medio, emprendiendo. He estado montando mi propia empresa dos años y medio, dando formación tres años. Muchas de ellas se solapaban, como puedes ver. No llevo tantos años si lo suman. No puedo llevar de los dos años haciendo estas cosas. Y un año y pico trabajando en startups. Es un poco el de esto que os quería contar. ¿Qué fue lo primero que hice cuando terminé la carrera? Cuando estaba terminando la carrera, dije vaya mierda de currículum tengo. O sea, seis y medio y diez años de carrera. De hecho, ¿quién me va a querer contratar? Entonces, lo que dije es voy a escribirle a toda la gente que me conoce, que se ha cruzado por mi camino en este tiempo y les voy a pedir que digan una opinión sincera, lo más sincera que puedan sobre mí. Y digo, y así intentaré quitar ese manchurrón. Gracias a eso, pues bueno, al final conseguí que el delegado del rector de la universidad dijese palabras súper bonitas. Bueno, no voy a entrar porque tampoco es cuestión de... sino simplemente como consejo, si tenéis alguna situación similar, aprovechad todas las situaciones que tengáis en las que trabajéis con alguien para pedirle una opinión a esas personas sobre vosotros. No pidáis... antiguamente se usaba las cartas de recomendación. Yo creo que a día de hoy, más que una recomendación en LinkedIn, no hay nada que valga más, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener gente que yo considero que son CTOs de compañías potentes o gente de Google que te ha dejado una buena recomendación o el responsable de Webblocks GSL, que es el que lleva toda la red de Shattaca, de Genbeta, de todos los blogs potentes que hay en España. Pues si esa gente habla bien de ti, pues te abre muchas puertas después, aunque la hayas liado con la facultad. Que es lo que me pasó a mí, ¿no? Y bueno, aquí os quería contar algunas de las iniciativas de qué fue lo que estuve haciendo mientras estudiaba, sin ser un coco, pero gustándome mucho algo, en este caso la programación web y los resultados, las cosas buenas que me trajo. Para que veáis que, bueno, que eso, que una persona del montón como yo puede conseguir cositas que, bueno, al final a uno le hacen sentir un poquito orgulloso, ¿no? Pues nada, en el 2008, por ejemplo, que estaba todavía en la facultad, empezamos a organizar, nos organizamos entre todos los alumnos para montar una asociación de webmaster, nos reunimos para compartir conocimiento, hablar de SEO, hablar de, pues yo qué sé, de maquetación web, de los nuevos estándares que estaban surgiendo, hacia dónde iba el HTML5, que por entonces todavía no estaba estandarizado y demás. Y como resultado de hacer esas cosas, pues bueno, aparte de aparecer en alguna televisión local y demás, conseguí darle clase a todos los profesores que prácticamente tenían la facultad de HTML y CSS, de hecho me vino muy bien para probar alguna práctica. Y a raíz de eso también fui a un evento, conocí al que era director de marketing de Google a nivel mundial, me puso en contacto con Google, empezamos a organizar eventos con Google en la Universidad de Málaga y a raíz de eso Google me escribió para ofrecerme un trabajo en Irlanda, porque había visto todo lo que estaba haciendo a nivel de SEO y lo que estábamos hablando y me ofrecieron un puesto para eso. Problema, que no tenía el título y me dijeron, si no tiene el título chicos, lo sentimos, pero no podemos seguir adelante. Entonces bueno, se quedó ahí, pero aprendí un montón de cosas, conocí a muchísima gente y lo único que hice fue juntarme con gente que sabía un montón y hacer proyectos con ellos. Ostras, con la oscuridad no se ve, si queréis apagar una luz, por si se ve mejor. Pero bueno, a fin de cuentas, no sé si conocéis Malviviendo o no conocéis Malviviendo, pero Malviviendo en 2009 estaban medio empezando y yo quería organizar un evento para emprendedores y dije, oye, ellos estaban en Sevilla, tenían no sé cuántos miles de reproducciones y le dije, oye chicos, veniros a Granada, que aquí hay un montón de gente, un montón de estudiantes que seguro que os queréis ver. Y nada, me los traje allí, organizé un evento, aunque no se ve, desgraciadamente por el contraste, había bastante gente. Eso me motivó a seguir organizando más eventos para emprendedores. Estuve dos años así organizando eventos para emprendedores, conocí a inversores de los inversores más potentes de España, conocí a emprendedores bastante interesantes del panorama. Nos dieron un premio por promover la cultura emprendedora en Granada. Y bueno, pues son pequeñas cositas, ¿no? Que bueno, el local no es un gran logro, pero bueno, un año, bueno, menos de un año después de haber empezado a hacer estas cositas, pues te empiezan a dar apoyo, ¿no? A raíz de todo esto de los eventos para emprendedores, de juntarte con tanta gente, con esa iniciativa, a mí me empezó a despertar la ilusión y a sentirme capaz de ser capaz yo de montar, o sea, sentirme así preparado para montar una startup que lo petase. Entonces dije, me presento a un concurso de software libre, empezamos a... La idea que me gustaba mucho, que era de recordatorios geolocalizados, empezó a calar en la gente en el 2010. Eso era una idea innovadora, a día de hoy ya no tanto. Y la verdad es que yo creo que fue el proyecto que me cambió la vida de verdad. Porque ese proyecto después, bueno, estuve casi tres años con él, pero primero me ayudó a ver una capacidad mía de ser capaz de liar a la gente. Otros lo llaman como dotes de liderazgo, pero en mi caso yo creo que era que soy capaz de liar a la gente porque me emociono tanto con mis ideas que al final contagio a la gente. Y eso nos permitió ganar el concurso de software libre a nivel local, ganar un premio, una mención especial a nivel nacional, ganar el segundo premio de la Escuela de Negocios de la EOI, un máster para irme aquí, pero lo más importante, bueno, otra cosa más, que también nos seleccionaron entre 200 proyectos españoles para ir a Francia a presentar el proyecto, pero lo más importante es que Google nos dio una beca para ir a San Francisco, ¿vale? A un evento muy relacionado con lo que nosotros hacíamos, que era temas de privacidad, identidad e innovación basado en modelos de negocio, modelos de negocio basado en venta y publicidad geolocalizada, que era lo que buscaba Google. ¿Qué pasó? Que me fui allí y dije, bueno, me voy a ir allí, voy a intentar conocer a todos los que pueda de Google, pero voy a intentar aprovechar y voy a hacer más cosas. Aproveché los contactos que tenía de todos los eventos de emprendedores que había estado organizando antes y le dije, chicos, ¿me podéis poner en contacto con todos los españoles que haya o no españoles que conozcáis por aquí y que estén montando empresas? Porque quiero conocerlos, quiero invitarles a comer y quiero preguntarles que qué es lo que hay que hacer para llegar aquí. Porque uno de mis sueños es venirme aquí. Y la verdad es que conocí a muchísimos emprendedores, me reuní con gente súper importante, lo que pasa es que tampoco quería alargar mucho todo lo que pasó allí. Estuve con José Florido, que es el que vendió la primera empresa española, que vendió a Google, Panoramio, la que posiciona las fotos en Google Maps, o posicionaba, creo, en Google Earth. Y bueno, la verdad es que te vienes con un subidón de adrenalina de allí, diciendo, bueno, nos podemos comer el mundo. Al final no me comí el mundo. No fui capaz de montar un negocio sostenible, cometí errores y tuve que cerrar, decidí cerrar el proyecto. Me quedé con las lecciones aprendidas, pero en todo ese camino hice muchos contactos. Y entre esos contactos los que hice fue a los fundadores, bueno, aquí pone mi primera Flock, que se me ha olvidado que he hecho un copypaste y no he quitado el título de arriba. Mi primera empresa, o la primera empresa, la primera startup en la que trabajé, que no era mía, que era Flock, que básicamente era una plataforma de educación online, de vídeo online. Y mientras estaba cursando el máster que había conseguido con el premio anterior aquí en Madrid, los fines de semana, porque decidí seguir emprendiendo entre medias, me llamaron la gente de Flock porque habían levantado medio millón de euros de la familia Caviedes, que es de los inversores más potentes que hay aquí en España, y me dijeron, Raúl, que como nos conocimos, nos caíste bien, hemos visto que programas web y nos molaba cómo diseñabas y cómo programas y demás. Te queremos fichar como jefe de frontend de la parte de nuestro producto. Entonces yo dije, pues de puta madre, porque ya esta gente la había escuchado ya en muchos medios y demás. Empecé a trabajar con ellos y tres meses después recibimos 250.000 dólares más de inversión de Silicon Valley, de 500 Startups, que es una aceleradora de las más potentes que hay allí, y nos dijeron, chicos, el CTO, o sea, el jefe técnico, el CEO, el directivo y el de marketing, que se vengan para Silicon Valley y que vamos a pegarle un chuchón a vuestro proyecto. Yo que no era CTO, me quedé con el resto del equipo aquí en Torrejón, que es donde teníamos la oficina, pero hubo un momento donde dijeron, chicos, como premio a las horas que estáis echando, que estáis trabajando fines de semana, a veces echáis jornadas de 18 horas seguidas, dice, veniros a Silicon Valley unas dos semanitas, que vayáis a trabajar aquí con nosotros, vayáis a tener a los mismos mentores que tenemos nosotros, que estaban mentores de Twitter, mentores de LinkedIn, todas las grandes empresas, tenían gente que estaban allí medio ojeando proyectos y al mismo tiempo sentándose con nosotros para explicarnos qué podíamos mejorar, les contábamos que estábamos haciendo cómo lo estábamos haciendo y nos intentaban ayudar. A raíz de eso, pues, obviamente, otro subidón de adrenalina, un montón, a lo tonto a lo tonto, cuando te vas allí, como no es tan frecuente, pues, siendo un tío de seis y medio, pues, como que te subo un poco más el caché y de repente dices, oye, la gente como que tiene más ganas de escuchar tu historia. Pero es cierto que allí sí que se aprenden un montón de cosas nuevas, de hecho, a día de hoy, algunas de las charlas que hago de vez en cuando son metodologías para crecer o hacer crecer tu startup, que cuando se la cuento aquí a compañeros desarrolladores, no la han escuchado nunca, ¿no? Y eso ya os digo que fue hace cinco años casi. Entonces, pues, bueno, siguió la historia. Mientras estaba en Flock, al mismo tiempo, y creo que la fecha está mal, porque creo que fue al mismo tiempo, me contactaron de la Universidad Europea porque habían visto todo el recorrido que estaba haciendo con startups y demás y me dijeron, Raúl, vamos a hacer un mock online y nos gustaría que alguien contase cómo es la metodología Lean Startup y los errores más básicos del tema de emprender. Claro, después de haber estado dos o tres años organizando eventos para emprendedores y escuchar a emprendedores con tanta experiencia, para mí ya era casi automático, ¿no? Lo tenía todo metido en la cabeza. Y, bueno, la verdad es que fue bastante bien. Tuvimos 8.000 alumnos en el máster, terminaron un 20% de ellos. Normalmente los mocks suelen terminar entre un 5 y un 10%, según tengo yo las estadísticas entendidas. Lo cual para nosotros fue un subidón de que salió bastante bien. Vale, os he dejado también el enlace por si a alguien le pica la curiosidad. Y, bueno, pues nada, entre medias, pues, con todas estas cosas, al final termina saliendo. Salimos en Antena 3, me hicieron una entrevista en Radio Nacional, en la COPE y en medios locales, ¿no? Que al final, pues, es lo que te digo, termina nuestra labor también como desarrolladores, que muchas veces se nos olvida, es vendernos a nosotros mismos. Entonces, yo digo, no mientas, di lo que ha pasado como ha sido, pero dilo. Porque si no, dices tú, la mitad de la gente no lo va a saber, no lo va a valorar. Y es importante de cara a que trabajemos nuestra marca personal, porque tenemos que ser valorados por el trabajo que hacemos. Pero muchas veces no te abres la puerta si, ya os digo, si yo voy con mi currículum solo en mi empresa, no me hubiesen tratado como me han tratado o como me tratan a día de hoy. Y, bueno, por contaros ya un poco qué es lo que hago a día de hoy, trabajo en Estri. ¿Podéis levantar la mano los que conozcáis la empresa Estri? ¿Suena? Lo normal es eso. Lo normal es que el mundo de la informática no se conozca. Yo cuando vi, yo estaba en Madrid, en la comunidad de Madrid JS, que no sé si la conocéis, en Meetup, y me llegó una oferta de trabajo para currar en Erick. Dicen que buscaban una persona que viese a conocer la tecnología y que ayudase a montar la estrategia con startups y emprendedores. Dije, wow, parece que está hecho anillo al dedo para mí, porque me gusta mucho compartir conocimiento y, además, estoy vinculado con el mundo del emprendimiento desde hace mucho tiempo de diferentes maneras. Entonces, bueno, Erick, para que os hagáis una idea, es una empresa que hace GIS. GIS es el acrónimo de Sistema de Información Geográfica en inglés, o SIG en español. ¿Vale? Entonces, básicamente trabajamos con mapas. Cogemos información, datos en crudo y montamos, ya sean escenarios de ciudades, podemos montar, bueno, esto lo podéis utilizar, lo podéis consumir, todo esto que os estoy enseñando desde la parte web. Tenemos SDK para móvil, para web y demás. Y aquí hay un vídeo bastante, bueno, un vídeo, de una aplicación que la tenía también por ahí, que está bastante chula. ¿Vale? De una de las cositas que estamos haciendo ahora con 3D, para que veáis un poco lo que se puede hacer con la tecnología. Es una tecnología bastante avanzada, pero que, como os digo, nunca había habido en España nadie que diese charlas respecto a nuestra tecnología, hasta que me contrataron a mí hace 3 años, y por lo tanto, la gente conoce Google Maps, OpenStreetMap y lo normal. Entonces, mi función, por otro lado, es intentar que la gente sepa que existimos, y quien quiera saber más, pues nada, que nos pregunte, porque ahora os cuento un poco dónde estamos y qué cosas hago. Os quiero contar una parte que para mí es importante y que hace que sea más feliz todavía de trabajar donde trabajo, y son los fundadores de... o sea, ¿quiénes son las personas que fundaron la empresa? Uy, ¿vale? Que son, bueno, se queda ahí el... no sé, no puedo poner pantalla completa. Son Jack y Laura Dangermon, para que... para los amigos Jack, Jackie y Tito Jack, que ha montado una empresa que, bueno, a día de hoy somos 8.000 trabajadores por todo el mundo. En temas de sistemas de información geográfica, ha conseguido ser la empresa líder a nivel mundial, tiene un 40% aproximadamente del mercado, según los estudios de mercado que hay por ahí, o bueno, o los tenía en el 2014, pero vaya, por ahí andaremos. Factura 3.100 millones de dólares en Estados Unidos, o factura en el 2014. En España, como decía, somos una pyme, facturamos 15 millones al año, somos unos 100 trabajadores en España, ¿vale? Pero, por eso os digo que trabajo ahora mismo como en una pyme, porque somos 100 personas, nos conocemos todos, sabemos a qué se dedica cada uno y demás, pero al mismo tiempo me coordino, en mi caso especialmente, me coordino con los equipos de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, ¿vale? A la hora de hacer estrategia de qué es lo que vamos a hacer y a la hora de hacer ejecución, etc. Entonces, Jack y Laura montaron la empresa hace 60 y algo años, ¿vale? Cuando todavía no había ordenadores personales. A ver si puedo pasar, creo que ya le he quitado el foco ahí. Vale, uff, bueno, está muy pequeñito, pero me sirve a mí como guía, ¿vale? Por si alguno queréis luego echarle un vistazo, tenéis el detalle. Vale, pero para que hagáis una idea, ellos en el 69 montaron la empresa, era una empresa que vendía servicios de consultoría de la tierra. Básicamente veían dónde se podía construir y dónde no, dónde había problemas, ¿vale? Trabajaban con administración pública y en el año 81, cuando ya salió el Alter y estos primeros ordenadores, decidieron empezar a hacer software, ¿vale? Y sacaron un producto de escritorio que le permitía a los geógrafos, las cosas que estaban en papel y los mapas que hacían en papel, empezar a meterlos en ordenadores, ¿vale? Y ellos siguieron a lo largo de los años, empezaron a sacar más tecnología, más tecnología, ¿no? A día de hoy tenemos tropescientas mil tecnologías, ¿vale? Pero se empezaron a crear tecnologías de servidor para almacenar los datos, para hacer análisis espacial, se empezaron a sacar SDKs para crear aplicaciones, se empezaron a sacar base de datos específicas para trabajar con este tipo de datos, etcétera, 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 ¿vale? Pero venimos de un mundillo donde, y de unos tiempos donde realmente no había nada, ¿no? Entonces, se han dado cuenta, ¿no? De que el mundillo ha cambiado, que ahora mismo los geógrafos y la geografía en general es muy importante, a nivel de, bueno, estudiar el tema del cambio climático y de mil cosas más, ¿no? A nivel de negocio también. Pero se han dado cuenta de que la empresa, como tal, ya no es capaz de innovar por sí sola cuando tiene un tamaño tan grande, ¿no? Tiene muchos frenos. Entonces, pues bueno, decidieron abrir un programa de startups que básicamente ofrece el software que tenemos gratis durante cinco años. Bueno, tres más uno más uno, tres que se pueden ampliar dos años más. ¿Vale? Y lo que buscamos es la forma de ayudar a empresas a hacer negocios. Por ejemplo, ahí os pongo el caso de Víctor, que es de gallego, de Santiago. Tiene una tecnología indoor muy potente, ha hecho una SDK, han desarrollado un algoritmo que te permite geolocalizarte dentro de un edificio con una precisión de tres metros o así. Yo estuve mirando todo lo que encontré por internet y para mí es la tecnología indoor más potente que hay ahora mismo a nivel mundial. Y me quedé alucinado de ver lo bien que funcionaba, porque no tienes que instalar beacons, no tienes que hacer nada. O sea, coge lo que se llama la huella magnética del edificio, más toda la información de sensores, router, wifi y demás. La huella magnética, según tengo entendido, básicamente es lo que te permite, en función de los movimientos que hace, la brújula, los desvíos y los giros, coger información adicional de cómo está configurado tu edificio magnéticamente y así eres capaz de meter en tu costelera del algoritmo un factor más que te ayuda a tener una precisión muy potente. Bueno, pues con ello estamos, por ejemplo, cerrando, han entrado en el programa de startups con nosotros y estamos cerrando una venta muy gorda de cinco cifras. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Seis cifras? Que claro, para ellos que es una empresa pequeñita, pues imaginaros, estoy hablando del orden de varios cientos de miles de euros con ellos. ¿Vale? En menos de un año, pues entonces mi función es intentar identificar talento, principalmente en España, y buscar la forma. En este caso, bueno, tenemos clientes, pues imaginaros, desde Administración Pública, Ayuntamiento de Madrid, tema de infraestructura del puerto de Algeciras, o tenemos AENA, pero tenemos grandes clientes con mucho dinero y lo que intentamos es ayudarle a entrar ahí, ¿no? A darle un poco ese apoyo que a veces le falta. Eso hace que yo me levante todos los días con un poco más de ganas cuando me entero que están a punto de cerrar una venta así, gracias a que un día nos conocimos, nos caímos bien y hemos encontrado una forma de colaborar, que hace que me venga arriba, ¿vale? Y que realmente me encante, él está haciendo esto, ¿no? Igual que con ellos, estamos trabajando con otras empresas, pues para, por ejemplo, darles visibilidad a nivel internacional y demás. Por otro lado, me toca, pues eso, dar charlas de vez en cuando, bueno, de vez en cuando con bastante frecuencia, y experimentar con la tecnología, ¿no? Que eso mola un montón también. Cuando sacaron los watch, los wearables, pues nada, empezar a utilizar, pues alertas geolocalizadas y luego te ponen delante un público de 800 personas para que le enseñe la aplicación. Entonces, pues bueno, está guay, ¿no? Porque aunque sea una mini demo, no es un producto que va a cambiar la vida de nadie, pero está guay, ¿no? El enseñar hasta dónde puede llegar la tecnología nuestra en combinación con las tendencias de lo que hay por ahí. Y, pues eso, bueno, he dejado también el perfil ahí de Coliseo, que ya sabéis que es lo que se usa para CodeMotion y para otros eventos más. Estoy muy contento porque realmente, pues no sé, me suelen dar un feedback la gente bueno y al final eso hace que te dediques más horas a prepararte las charlas y que le pongan más empeño, ¿no? Y como decía, una de las cosas que hacemos dentro de la empresa es coordinarnos a nivel internacional. Y a mí particularmente tengo la suerte de que en la empresa, como mi rol es el de un responsable del programa de startup y de desarrolladores a nivel nacional, pues tengo que viajar, por ejemplo, en diciembre estuve en Alemania, voy todos los años en diciembre a Alemania a dar charlas a la conferencia europea que tenemos de desarrolladores y allí me junto, pues, con la gente de Reino Unido y demás. Estoy todo el día hablando en inglés, lo cual, pues, para mí es un gustazo porque así no se te olvida y así te preparo por si algún día te tienes que mover a otro sitio, ¿no? Y que espero que de momento no me tenga que mover porque estoy encantado. Trabajo desde casa en un pueblo de Ciudad Real y a gastos pagados cada vez que vengo y los hoteles y los viajes y demás, está muy bien. Y me da para ahorrar mucho dinero allí en Tomelloso, que me cuesta 200 euros un piso de 100 metros con ático y piscina y coche. Entonces, se vive bien, eso es importante. Es lo que os digo, cuando te ahorras fácilmente 1.500 euros todos los meses porque vives en un sitio donde prácticamente no gastas dinero, me levanto y mi señora viene con el niño para que le dé el besito de los buenos días y te puedes quedar a seguir trabajando y, o sea, eso es calidad de vida para mí. Y encima, estoy trabajando con gente que estamos cerrando ventas gordas, que son emprendedores, que los emprendedores lo pasan muy mal y yo lo pasé muy mal en su día y tuve que cerrar ese subidoma, el poder compartir conocimiento, charlas con gente que le puede interesar el tema del que le vas a hablar. O sea, yo lo veo todo ventaja en mi caso, ¿no? Y es lo que digo, es un puesto que es de alto, dentro de la empresa en España, de, entre comillas, alto cargo para una persona que no tenía un alto expediente, ¿vale? Y bueno, pues nada, ahora me voy. Os quería poner fotos para poneros los dientes largos. ¿Quién sabe quién es este hombre? ¿Nadie sabe quién es? ¡Qué fuerte! ¿Sabéis cuál es ese libro? Javascript The Good Parts. ¿No? O sea, es la Biblia de Javascript. O por lo menos para mí es la Biblia. Este hombre fue el que reinventó Javascript. ¿Vale? Douglas Crawford. Pues el año pasado tuve la suerte de conocerlo en California. Estuve, ahora me voy dentro de tres semanas para allá otra vez. Me voy a Los Ángeles y luego me voy a Palm Springs. Otra cosa es lo que digo, que hace que adore mi trabajo y que esté súper contento. Poder conocer a personas que han cambiado el mundo de la web y pasar un rato charlando con él para mí es algo que tampoco tiene precio. Pues nada, ahora me voy para allá otros diez días para reunirme con mis compañeros y esta es nuestra conferencia de desarrolladores donde jugamos al balón prisionero barra la quema o como lo llamaseis, no sé cómo lo llamaréis vosotros, pero vaya. Hay concursos, o sea, es que así somos los desarrolladores, así nos la gastamos, ¿no? Es como los eventos grandes de Google. Suérense este tipo de eventos, ¿no? De vamos pasándolo bien, nos montan un parque de atracciones en la parte de atrás de la sala de conferencias. Estaba allí pasando un rato estupendo. Aquí no se ve, pero estábamos todos en una sala de conferencias también comiendo allí, charlando con comida bastante buena. y pasándonos como enanos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la conferencia de mi empresa. Van unas 2.000 personas aproximadamente. Nos la pasamos, ya os digo, muy bien. Suelen traer el año pasado, no, el anterior, trajeron al fundador de GitHub a hacer la conferencia de apertura. O sea que al final, en España no se conoce y espero que el día de mañana se conozca un poco más, pero es una empresa que la verdad es que hace cosas bastante chulas. ¿Vale? Y invierte un 25%... Bueno, eso se me ha olvidado contarlo y porque una de las cosas que me cae también Jack es que Jack y Laura no tienen hijos. ¿Vale? Y tienen una fortuna aproximada, si no recuerdo más, de 3.200 millones de dólares. Han firmado una carta pública que han dicho que es más del 50% de su wealth, de su dinero, lo van a dejar a bienes que estudien el cambio climático y además cuando no estén, cuando partan, según dice literalmente la carta. Y han decidido mantener la empresa como privada. O sea, no hay accionistas en la empresa. Lo cual hace que no haya gente que lo único que busque es el retorno económico y el beneficio. ¿Vale? Lo que ellos decidan y no tienen a nadie a quien dejárselo. Para ello, la empresa es su hijo y es el legado que le van a dejar al mundo. Y por eso han decidido, por ejemplo, una de las cosas que decidieron y han decidido hace tiempo es invertir el 25% del dinero que generan en reinversión en I más D. y eso nos da la posibilidad de seguir trabajando e invirtiendo en hacer cosas chulas y en que nos den margen para experimentar. Y que se contrata mucha gente nueva para hacer ese tipo de cosas. Entonces, nada, ya por terminar y dejar si alguno quiere preguntar alguna cosa, alguna curiosidad. Al final, para mí, lo que se aprende en clase y lo que es el mundo real, normalmente, o por lo menos mi experiencia con la facultad, es bastante diferente. Luego, cuando sale al mundo real, si solo has estado metido estudiando en clase, te encuentras que no cumple ninguno de los requisitos que se piden en las empresas. Entonces, os recomiendo que os rodeéis lo máximo posible de gente que le encante su trabajo. Para ello, os recomiendo que os unáis a comunidad en España solo tenemos más de 100 comunidades tecnológicas que organizan personas en su tiempo libre para facilitar el intercambio de conocimiento y ayudar a otras personas a estar al día. Entonces, bueno, ahora si queréis, tenemos un directorio específico porque hay muchas que están en Meetup pero otras que no están en Meetup. Entonces, hicimos un trabajo un día, tenemos una metacomunidad de organizadores de comunidades. Como somos así de friki, nos juntamos los organizadores de comunidades y decimos, ¿qué podemos hacer para ir a mejor todos nosotros? Entonces, dijimos, bueno, vamos a empezar por dar a conocer todas las comunidades que hay para que la gente se pueda unir a todas ellas. Entonces, tenemos una página web donde están todos los enlaces, que si hacéis clic en la imagen de cuando descarguéis, si queréis, la presentación os lleva directamente. Y nada, comentar que como parte de mi trabajo es dar charlas y reunir a gente que le mole el tema de los mapas, la geografía, qué se puede llegar a hacer. Pues una de las cosas que decidí hacer fue cuando entré en la empresa. Me dijeron, Raúl, tienes que preparar un plan de marketing para decir cómo podemos llegar a que los desarrolladores nos conozcan. Y una de las cosas que dije es los desarrolladores somos como somos. Llevo mucho tiempo viviendo con muchos desarrolladores y creo que nos conozco por lo general bastante bien. Somos personas, como digo, muy abiertas a compartir conocimiento y a ayudarnos. Entonces, necesitamos crear una comunidad relacionada con el mundo de los mapas, que es la que se llama geodevelopers.org. Que a día de hoy somos ya unas mil personas y es una comunidad, como le dije a mis responsables, el primer día. Tiene que ser una comunidad abierta donde todo el mundo tenga cabida. Me da igual que sea competencia directa nuestra, que sea lo que sea, me da igual. De hecho, a la competencia le vamos a invitar a que venga a hablar. De hecho, la semana que viene tenemos charla con Carto, que dentro de lo que cabe compite con una de las cosas nuestras. Y creo que bajo esa premisa hemos conseguido que la comunidad sea súper colaborativa. Que cualquier persona que tenga una duda de la que sea puede venir a preguntar y la gente se suele volcar bastante a echar una mano. Y bueno, pues, aparte de geodeveloper.org que donde está la página web con todos los vídeos, porque todas las charlas que hacemos las grabamos, las subimos, subimos los materiales y le creamos un índice para que una hora de vídeo no sea tan cansino de ver en casa y puedas ir saltándote el vídeo y saltar a las partes que te interesen. Tenemos, pues, el meetup, como todos los meetups que hay por ahí. Decidí quitar de la transparencia más cosas relacionadas con la marca personal porque dije, me va a faltar tiempo y la semana pasada di una charla de marca personal. Así que está ahí el vídeo con los consejos de marca personal que me han venido bien y de temas de automatización de cosas. Y ya está. Que si habéis visto la serie de Silicon Valley os sonará la imagen de estos dos personajes. Y si no lo habéis visto os recomiendo encarecidamente que la veáis porque refleja exactamente cómo es el mundo de Silicon Valley la URL, que como no se ve es bit.ly barra techfest17 todo junto. Para después si alguien tiene curiosidad en ver alguna de las cosillas que he puesto por ahí y demás. Y ya está. Que ya me he colado del tiempo. Así que muchas gracias por escucharme. Si queréis, mientras va poniendo el ponente si alguien quiere hacer alguna preguntilla, alguna curiosidad. Gracias.